El gran desierto de Altar El sol viene saliendo, atispando el horizonte como se dice en este gran desierto de Altar Donde infinidad de personas en su afán por llegar a los Estados Unidos Atraviesan este desierto cayendo puertos de desolación o deshidratación Y en algunos de los casos, devorados por predadores que hay en esta región Que no deben de quedar exentos de lo mismo, inclusive animales consoñosos